Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Karol Perelman. Hoy es 30 de junio y aquí estamos para Enlace Judío. Muy emocionada de platicar hoy con el doctor Francisco Moreno Sánchez, que ha sido nuestra guía, nuestro acompañante en esta más larga de lo que quisiéramos pandemia. Paco, bienvenido. Me encanta hablar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, Karol. Igualmente es un placer hablar contigo. Pues Paco, empezando por celebrar que hoy llegamos a 3 mil millones de dosis aplicadas de vacunas en todo el mundo. Quizás es un buen día para hacer un llamado a todos los que siguen diciendo yo me voy a esperar tantito a ver qué tal las vacunas antes de aplicármelas. Pues con 3 mil millones de dosis creo que ya tenemos bastante avance. Pero por otro lado estamos viendo esta nueva variante Delta que está haciendo nota, que estén los encabezados y tenemos que estar realmente preocupados. Por alguna razón le llamó la Organización Mundial de la Salud variante de preocupación. Pero ¿está bien el nombre? Pues mira, lo que pasa es que conforme ha pasado el tiempo, ese virus que originalmente ocurrió en Wuhan, de la forma que quieran verlo, ha ido cambiando. Ese virus prácticamente es inexistente. Ya ha ido siendo modificado por virus que son variantes mucho más efectivas para algo, replicarse. El virus nada más tiene una función. Así como nosotros podemos mejorar en la inteligencia, en la rapidez, en muchas cosas porque el ser humano se sigue perfeccionando, le toma muchos años. Al virus le toma sobre todo una cantidad de gente infectada como la que ha habido. Es una cuestión de muy poco tiempo, cambiar por una variante que sea más efectiva. Y al ser más efectiva viene a reemplazar a las variantes anteriores. Y eso lo estamos viendo. Y lo que llamó mucho la atención en Delta, y ahorita presentamos algunas de las láminas, es la rapidez con la que creció en Inglaterra. Hice un reemplazo de la variante alfa en cuestión de verdaderas semanas. Y ayer el doctor Fauci decía que había 26% de los casos por variante Delta. Tenemos algunas muestras aquí, sobre todo en la Ciudad de México, que hablan importante de casos de Delta. Entonces, pues sí, es una variante que nos debe preocupar porque tenemos que conocer qué tan contagiosa es, cómo vamos a defendernos, cómo impactan las vacunas. Y para mí, las variantes han sido la llamada detención de que si no nos apuramos a vacunar, estas variantes pudieran escaparse a la protección de las vacunas. Y entonces, por los que no se han vacunado, aparecerá alguna variante que afecte a los que sí se han vacunado. Eso yo creo que es un tema muy importante sobre todo para los jóvenes, porque esta es la enfermedad de la solidaridad. Todos tenemos que ser solidarios. Si yo me vacuno, no solamente estoy protegiendo a mí, sino estoy protegiendo a los demás. Disminuyo la posibilidad de contagio, disminuyo también la posibilidad de transmitir a una persona que pudiera estar vulnerable. Y también evito que el virus siga replicándose y entonces que aparezcan estas variantes que pudieran poner en jaque al mundo otra vez. A ver, Paco, pero tú hablas de ciertas variables. Por ejemplo, yo me preocuparía si hay una variante que escapa la inmunidad de las vacunas. Eso sí me preocuparía. Me preocuparía una variante más virulenta. Es decir, que estemos viendo casos muy graves, mucho más graves. Por ejemplo, Delta está cambiando. La clínica está cambiando la forma en que se están enfermando las personas. Porque estamos viendo que, o sea, Delta es mucho más contagiosa. Es lo doble de contagiosa que el virus inicial. Eso quiere decir que una persona, en vez de contagiar a dos, ya está contagiando a cuatro. Y estamos viendo brotes masivos. Y eso preocupa porque, pues, eventualmente, si la misma proporción de personas acaba en el hospital, pues vamos a requerir más camas en los hospitales. ¿Pero es más severa? ¿Escapa la inmunidad? ¿Escapa los tratamientos de monoclonales? Mira, de los antiguos monoclonales lo vimos desde la variante alfa, que sí llega a escapar de algunos de ellos. Yo creo que aquí el problema de la... es que no es más virulenta en sí. El cuadro clínico han sugerido que es más congestión, menos pérdida del olfato, que es... tiene una presentación clínica. Pero yo creo que eso es muy difícil todavía ahorita decirlo. La impresión que tenemos nosotros es que no es más virulenta, pero... y no ha habido ningún estudio que demuestre que sea más virulenta. El problema es la contagiosidad. Si tienes más enfermos en más corto tiempo, vas a tener que tener mejores servicios de salud en más corto tiempo. Algo que aquí en el país es preocupante. Más cuando pareciera que ya nos estamos reconvirtiendo a lo que era un... una era antes del COVID. O sea, muchos hospitales ya no son el COVID, ya eran COVID, y pues clínicas que se desarrollaron, City Banamex, etcétera, ya desaparecieron. Entonces, no necesitamos un brote como el de diciembre para ponernos en jaque. Bueno, a ver, encuentra este virus, porque ya lo tenemos en México ampliamente distribuido, especialmente en la zona metropolitana Delta. Ya se han encontrado casos en la ciudad y... Bueno, prácticamente en todo el territorio nacional han habido casos. El Consorcio de Vigilancia Genómica ha estado tomando muestras por todos los... Pero... está así. 19 millones de mexicanos con esquema completo de vacunas, 11 con medio, o sea, con al menos una dosis aplicada. Y en total, 30 millones de dosis aplicadas de vacunas. Estos son datos del 28 de junio, o sea, de hace dos días. ¿Cómo ves? Mira, tú me preguntabas antes, ¿me preocupa que la variante pueda escapar a la inmunidad de vacunas? Es que si tú ves lo que está haciendo Delta, con la primera dosis de Pfizer y de AstraZeneca, y habla... Moderna apenas aparentemente va a dar, pero dio la información únicamente in vitro. No sabemos de la información de efectividad, es decir, de la población abierta. Si vemos que con una dosis, y ahorita vemos los datos, ya no es tan efectiva con una dosis como era con la variante alfa. Entonces, si existe esa posibilidad de que llegue a una variante escaparse de las vacunas, claro que existe. Y yo creo que estas son llamadas de atención. Y es otro de los puntos que yo creo que tenemos que sacar de hoy. No podemos dejar de usar cubrebocas. Si seguimos usando cubrebocas, nos vacunamos, y tenemos además las medidas de prevención, vamos a salir adelante. Si no usamos cubrebocas, va a haber replicación, y mientras haya replicación viral, hay la posibilidad de tener un rebrote. Me preocupa mucho Estados Unidos que por cuestiones políticas está tomando decisiones de suspender el cubrebocas en vacunados, cuando hemos visto que los vacunados se infectan. Ok, qué bueno que tocas el tema. ¿Por qué estamos viendo algunos casos, aunque subrayemos que la mayoría de los casos que estamos viendo son en personas no vacunadas? O sea, parece que la epidemia se está tornando una epidemia hacia no vacunados, por ende, hacia jóvenes. ¿Qué pasa entonces cuando vemos estas medidas de no cubrebocas? ¿Qué pasa entonces cuando estamos viendo que, por ejemplo, países como Israel, que regresaron la medida del cubrebocas? ¿Tú crees que Estados Unidos regrese la medida del cubrebocas? Sí, sí. Es que, mira, a ver, sabemos que la vacuna, la efectividad de la vacuna, la eficacia y la efectividad de la vacuna se mide en qué tanto me puede llevar a una enfermedad al hospital y a que me muera por la vacuna. Pero está claro de que hay un porcentaje de personas que se pueden infectar estando vacunadas y transmitir la enfermedad. Carol, el problema con COVID ha sido que la transmisión es, en la mayor parte de los casos, presintomática o asintomática. Lo que estamos haciendo con los vacunados es aumentar el número de asintomáticos. ¿Por qué? Porque seguramente el número es mucho mayor de gente que se puede contagiar y contagiar, pero pues no todo el mundo se hace una prueba. Muchos de los que se hacen una prueba y salen positivos es porque van a viajar o porque iban a hacer algo y dicen, oye, estoy infectado habiendo estado vacunado. Sí, pero si esa persona no se hace ese estudio, no se da cuenta. Y si seguimos entonces con que no se cubrebocas en lugares, etc., va a seguir transmitiendo el virus y va a seguir habiendo replicación. Y a la larga, la replicación es sinónimo del poder desarrollar una variante. Bueno, por eso es tan importante entonces el mensaje, Paco, creo, es las dos dosis de vacunas para poder estar protegido contra Delta. Y si estás vacunado, seguir con el cubrebocas, porque la vacuna sí es como un seguro de vida y va a ser que no acabes en el hospital o intubado o muerto por COVID-19, pero no te va a evitar necesariamente la infección. Estas vacunas no están diseñadas para prevenir infección, están diseñadas para prevenir los casos graves, ¿correcto? Y entonces estas personas vacunadas podrían estar contagiando a los no vacunados. Y yo no sé por qué ha sido tan difícil para todos usar un cubrebocas. Es decir, entiendo que para mucha gente el usar un cubrebocas es un poco incómodo. Entiendo también que la gente ve el cubrebocas como sinónimo de pandemia y de lo que hemos vivido y les causa un trauma psicológico, pero no hemos visto el cubrebocas como lo que realmente es. Después de la vacuna es la medida más importante para evitar que la enfermedad se siga dispersando. Entonces, te vacunaste, qué bueno. La posibilidad de que te enfermes bajó, vive más tranquilo. Pero si vas a salir, usa cubrebocas por piedad. Es algo muy necesario. Yo comparto la historia, lo que tú decías. Digo, no es que estemos en contra de la CDC ni que sepamos más de ellos. Creo que la medida es muy política. Después de que pase el 4 de julio, seguramente van a decir, regresamos a cubrebocas. Qué pena que la política en ciertos momentos está tomando mucho fortaleza en un aviento que era estrictamente de ciencia. AstraZeneca y Europa, el problema que ha habido. Realmente el saber si las vacunas de unas y otras, porque unos países lo rechazan, otros, digo, esto de política no debería de estar pasando. Pero está pasando porque nos estamos dando cuenta que la ciencia nos está enseñando cuál es la salida de COVID-19, que es la vacuna, pero sin la vacunación, que es la verdad algo de política pública, no abrimos la puerta. Y pues estamos limitados a estas políticas públicas. Ahora te quiero preguntar algo, Paco. Estás hablando de la eficacia y efectividad de Pfizer y de AstraZeneca frente a Delta. ¿Pero qué pasa con México, donde 21 millones de dosis han llegado de Pfizer, 14 de AstraZeneca, pero tenemos 9 de Sinovac, 4.8 de CanSino, 4.1 de Sputnik y 1.3 de Johnson & Johnson? Mira, lo que pasa es que si quieres te enseño las gráficas y el problema es que no tenemos datos de eso. Déjame compartir contigo la... Creo que puedes compartir, ¿eh? Sí. Mira, aquí es lo que tú me dices, ¿no? Aquí tenemos de color verde, la original, de color rojo, la alfa, de color azul, la beta, de color morado, la gamma, y por ejemplo, Pfizer, todavía no sabemos cómo funciona con la gamma, pero tenemos la Delta, y ves que Pfizer es más o menos estable. Pero cuando vemos vacunas como Sinovac, pues realmente no sabemos. Ellos tienen más experiencia con gamma, porque gamma, recordemos que, pues, originalmente era la que se encontró en Brasil. Pero tampoco tenemos evidencia con Covaxin, tampoco tenemos evidencia con otras vacunas. ¿Por qué tenemos evidencia con Pfizer y AstraZeneca? Pues porque son las que se ponen en el Reino Unido, y eso, pues, es lo que tenemos aquí. Esto es lo que reporta Escocia, lo que reporta Inglaterra de la variante de la Delta, de la India, y vean AstraZeneca y Pfizer. ¿Qué es lo que preocupa? Esto. Esto es cómo se va modificando la variante Delta, y urge poner dos dosis. El mensaje de esa gráfica es, si no pones dos dosis, entonces no estás protegido. Inglaterra, como tú lo mencionamos alguna vez, optó por ponerle una dosis a los que más pudieran, para tener la mayor protección, porque vieron que una dosis protegía. Pero ahora se están dando cuenta que hay que poner las dos, porque con la variante Delta es muy frecuente que tengas una segunda infección. Ahora, esto de que comentábamos, ayer se publicó que en la Ciudad de México un 66.7% de las muestras secuenciadas fueron de la variante Delta. Ya llegó, ya está aquí. Esto es lo que explica la contagiosidad de una variante. Vean cómo todo era alfa. Recordemos que la alfa, pues el origen fue en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, en el área de Kent. Llega Delta en finales de marzo, y en tres meses Delta es todo. Entonces, es una variante que ya está en 90 países del mundo. Esto, pues, no es que nos preocupe, nos ocupa. ¿Y nos ocupa qué? Seguir usando cubrebocas a pesar de estar vacunados. Nos ocupa que tenemos que aumentar la vacunación de dos dosis, de esquemas completos. Porque hay países que tienen 30% de esquema completo, 70% de esquemas incompletos. Ese 70% sigue estando en riesgo. Claro. Es vital. Si seguimos a este ritmo, ayer decía, para llegar a inmunidad en rebaños, llegaremos el primero de diciembre. Necesitamos llegar antes. ¿Por qué? Porque vamos a abrir escuelas, porque las variantes están siendo más contagiosas. Por toda esta razón, exhortar al gobierno a que esto se deje de ser centralizado, que abramos la vacunación a todo el sector privado, a las clínicas del Seguro Social de vacunación. Tenemos que vacunar a los más posibles para que cuando regresemos a la escuela en agosto, tengamos la mayor tranquilidad posible. De otra forma, pues vamos a tener más riesgo. Es decir, el riesgo va a existir porque la variable va a existir, pero tratar de llegar ahí lo mejor protegido posible. Tenemos estos dos meses para hacer un cambio en la estrategia de vacunación, en donde largamos si hay vacunas, porque tenemos 10 millones de dosis extras, que no se vacunan. Ahorita es el momento. Yo creo que es el momento. Sí, hoy justo estamos llegando a casi 55 millones de dosis en suelo mexicano. Es increíble. Tenemos un excedente de hoy. Tenemos un excedente de casi 12 millones, 15 millones no aplicadas de dosis. Entonces, es urgente acelerar la vacunación y lo decíamos tú y yo desde enero. Esto es una carrera contra las variantes, porque bueno, es biología, es evolución, lo diría Darwin. O sea, el virus está evolucionando en tiempo real y la única forma que podemos ponerle un cerco es estando vacunados. Fíjate que salió un estudio muy interesante en Estados Unidos de Elix que encontraba que la variante Delta se está propagando principalmente en los condados que tienen menos de 30 por ciento de su población con esquema completo. Entonces, bueno, en México no tenemos el 30 por ciento de esquema completo todavía. Por favor, sí hay que apurarnos a vacunar, pero este sigue siendo un virus que se propaga por vía aérea y sabemos cómo prevenirlo, Paco. Recordemos, como tú dices, el cubrebocas, pero también la ventilación. Creo que es muy importante que comentes. Espacios abiertos, poca gente en lugares cerrados. Estas graduaciones que se han hecho en salones cerrados pues han sido motivo de contagios masivos en jóvenes. El volver a hacer bodas con una cantidad de gente muy importante en espacios cerrados, la ventilación, la aglomeración, el uso de cubrebocas. Sabemos que es mucho más importante que poner un tapete antes de entrar a un salón. Los tapetes, tírenlos, son fuente de contaminación, causan fracturas de cadera porque se cae la persona después de pisar ahí. De verdad, no sirven para nada. Hay que desecharlos. Es mucho más importante que te pongas un cubrebocas a cualquier otra medida que hay. Puedes usar gel persistente en tus manos. Si no traes un cubrebocas, puedes contagiar y te puedes contagiar. Entonces, yo creo que el mensaje de Delta, ¿qué nos demuestra? Tenemos que seguir usando cubrebocas. Segundo, tenemos variantes cada vez más infecciosas y que pueden escapar a las vacunas. Pero también es importante el mensaje. Las vacunas siguen funcionando contra la variante Delta. Entonces, las vacunas siguen siendo buenas. Vacúnense. Ayúdenos a vacunar por parte de la autoridad. Pero, todos los que tienen dudas de vacunarse, vacúnense. Porque si les da miedo los efectos colaterales de la vacuna, no quiero que vean los efectos del COVID real. Entonces, me dicen, es que hay gente que se ha puesto la vacuna y se ha muerto. Sí. En un estudio de 101 millón de individuos que se vacunaron fueron 160. En un millón de casos de COVID se mueren 2.1 millones de personas. Entonces, la protección es extraordinaria. Vamos a vacunarnos. Es importantísimo para evitar que venga después la omega y que se acaben las letras del alfabeto griego y sigamos teniendo nuevas variantes. ¿Por qué? Porque es biología. Como tú dices, el virus lo único que busca es ser más eficaz. Y ser más eficaz es contagiarse más, ser más infectivo, ser más fácil de replicar. No es que sea más agresivo, como tú lo dices muy bien. La enfermedad no ha cambiado mucho clínicamente. Los jóvenes que tenemos ahorita en el hospital internados es porque tienen comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, alguna cuestión de cardiopatía. Estamos viendo muchos más jóvenes. ¿Por qué? Porque las vacunas funcionan. Porque los vacunados son los adultos. Correctísimo. Oye, Paco, ¿y qué opinas? Bueno, hago un comentario rápido. Me están preguntando por qué está siendo más contagiosa. Y lo explico rápidamente, que las mutaciones hacen cambio en las estructuras del virus. Y la proteína S del spike, estos picos que tiene el virus, se está haciendo cada vez mejor. Y eso es lo que permite la infecciosidad. Si es más hábil esa llave a ese candado de entrar a nuestras células. Exacto. Piensen en una puerta en que vas a meter la llave y que cuando entraba la variante original, tenías que darle tres vueltas para abrir la puerta. ¿Sí? Ahora, nada más con que lo metes, se abre la puerta. Así de fácil es. Por eso el contagio es tan fácil. La gente se está contagiando mucho más fácil que antes. Antes decían, 15 minutos platicando, te puedes contagiar. Ahora es mucho más veloz el contagio porque es más sencillo. Lo que enseñaron en Australia, en Sydney, es increíble. 10 segundos. Una persona pasó infectada, la otra pasó aquí. En 10 segundos que tuvieron de paso, se contagió. Eso es muy importante. O sea, ¿qué capacidad tiene este virus? Que como te digo, ya no tienes que darle tres vueltas nada más con que metas la llave. Y lo siguiente es que le empuques la puerta. ¿Por qué? Porque así se están volviendo más eficaces las variantes. Es la forma de entender esto. No es que digamos, oye, ni ser alarmistas, ni preocupar. Yo creo que el mejor mensaje que tenemos ahorita es las vacunas funcionan contra las variantes. Sí, tenemos que ser mejores para poner las dos dosis. Aún nos falta conocer la efectividad y eficiencia de vacunas que estamos poniendo en México. Nos falta saber la efectividad y la eficiencia de Cancino porque no nos dan la fase 3, que es otro problema. Entonces, la gente que está angustiada con fase 3, con Cancino, pues ojalá y ese mensaje se transmite a los investigadores para que nos digan, bueno, la realidad. Me llama mucho la atención que la gente está enojada con CureVac, los que entraron al protocolo de CureVac de Bayer, porque les avisaron que la vacuna no era tan eficaz, que también tengo mis dudas si esto es porque también se está haciendo en un momento en donde hay más variables, más variantes. Pero, oye, qué honestidad de Bayer, de saber que iba a costar mucho, porque les costó mucho dinero, decir, la eficacia de la vacuna no es buena. Pues que Cancino haga lo mismo. Si no es eficaz, que nos los diga. Entonces, buscamos una estrategia para que los maestros, cuando llegue otra vez la reapertura escolar, estén protegidos. No sabemos, ni siquiera con las variantes anteriores. Por supuesto que sí, es importantísimo saber, porque toda esta información nos ayuda a tomar mejores decisiones, aunque sigue sirviendo el cubrebocas y sigue sirviendo la sana distancia y sigue sirviendo abrir ventanas y ya no sirven los tapetes y ya no sirven lo que ya sabemos que no sirve. Ok, ahora, me gustaría saber qué opinas, Paco, porque seguramente, y hablaste ahorita de Cancino, recibes mucha gente que te hace esta pregunta. Doctor, ¿me pongo otra dosis? ¿Me pongo otra vacuna diferente? Y ya salieron ahora estudios de combinación de Pfizer con AstraZeneca. Por ejemplo, ¿qué estamos sabiendo de esta flexibilidad que podemos tener con las vacunas, Paco? Mira, la única combinación que se está estudiando en forma, pues inicialmente lo hicieron Oxford y Cambridge porque querían saber qué tenía este efecto. En Europa, los países nórdicos, después de aplicar AstraZeneca, decidieron que no había que aplicarla porque había el fenómeno de los trombos, que resulta que son cuatro en cada millón de aplicaciones, pero también hay un problema político ahí. Y muchos países europeos optaron por poner una de AstraZeneca y la segunda de Pfizer. Ya han visto que la efectividad parece ser buena, pero es la primera mezcla de vacunas de la que tenemos realmente información. Y todavía no está impresa. O sea, los números, los preprints, o sea, los, vamos a decir, estudios que todavía no salen a la luz, pero que empiezan a filtrarse, indican que sí es una buena opción. Mientras no tengamos información, tú, he tenido pacientes que me dicen, oye, ya me puse tres vacunas. Si te pasa algo, yo no voy a saber qué es lo que tienes porque no sé qué efectos colaterales puedes tener, qué tan protegido vas a estar. Evidentemente no sabemos si va a estar más protegido. Otro de los casos que también es común oír, me voy a poner una tercera dosis de Pfizer. ¿Por? O sea, le estás quitando una vacuna a alguien. Esto también hay que ser un poquito solidario. ¿Por qué vas a usar tres vacunas si nadie ha dicho que necesitas usar tres vacunas ahorita? Seguramente si hay un refuerzo, va a ser de variantes, va a incluir algo que nos proteja contra las variantes, contra las que está escapando. No parece ser que vayamos a necesitar una tercera dosis ni de Moderna, ni de Pfizer, ni de AstraZeneca. No sabemos. Lo que sí sabemos es que si tú le tomas una tercera dosis, alguien se la estás quitando. Me decían, ah, pero es en Estados Unidos y sobran vacunas allá. Perdón, está mal que sobren vacunas en Estados Unidos porque ahora están mejor distribuidas en el mundo. Al final le estás quitando una dosis a alguien. Seamos solidarios. No nos pongamos más de dos vacunas. No tiene sentido. Es que me la puse en enero, en febrero. No importa. No hay evidencia de que ahorita esas vacunas ya dejaron de funcionar. Mientras eso no suceda, no usen una dosis extra. Incluso han salido estudios sumamente interesantes donde se han visto células germinales en la médula ósea que siguen evolucionando después de la vacuna para ser mejores. Las vacunas están fantásticas, están funcionando sumamente bien y ya hay algunos artículos que están empezando a hablar, Paco, que las vacunas a lo mejor nos duran para toda la vida. O sea, que quizás ni siquiera vamos a requerir un refuerzo en ningún momento. Yo, mi hipótesis personal es que no vamos a requerir un refuerzo, no por lo pronto, no mientras esté todavía esta pandemia, en algunas de las vacunas, especialmente las de RNA mensajero, quizás AstraZeneca no sé. Yo creo que eso va a depender de la posibilidad de una variante que venga a tener menos efectividad contra las vacunas. Yo creo que eso es lo que obligaría en un momento a tener un refuerzo y sería un refuerzo hecho, modificado de la... como sucede con la influenza, ¿no? Que cada año la cambias. ¿Por qué? Porque cada año el virus cambia, ¿no? El virus de la influenza muta muchísimo más de lo que hace el virus de COVID. Afortunadamente, ¿no? Porque para la cantidad de gente que ha estado infectada y la replicación viral que ha existido en este periodo, pues en la historia de la humanidad no ha habido ningún virus que haya replicado tanto como SARS-CoV-2. Imagínense si hemos tenido detectados 185 millones de casos, que seguramente son muchos más, y que esos 185 millones de casos tuvieron replicación. Y por 10 días o 7 días, si quieres, la cantidad de replicación viral que ha habido en SARS-CoV-2 nunca se había dado. Entonces, somos muy afortunados de que tengamos 4 variantes un año y medio después de preocupación, alfabeta, gamma y delta, ¿no? Y que si viene Lambda y es de Perú y que si viene Epsilon de California, pero las 4 únicas que nos preocupan ahorita son alfabeta, gamma y delta. ¿Y cómo ves Johnson & Johnson con una sola dosis? Todavía no sabemos los resultados finales. Mira, creo que también aquí es muy importante de que por la misma comunicación que tenemos, hay un artículo que dice Johnson & Johnson está viendo si se necesita poner una segunda dosis para la variante delta. y todo el mundo corre a pensar que Johnson & Johnson no sirve. Es decir, tomemos la información que ya está bien documentada antes de decidir. Entonces, yo me puse Johnson & Johnson y Johnson me voy a poner Pfizer. ¿Por? Todavía no hay la evidencia de. Si empieza a ver lo de AstraZeneca apenas, pues, ahora, el problema que tenemos en México real es que en muchas partes donde se hacen estudios con las variantes, pues, no tienen las vacunas ni Sinovac, ni CanSino, ni Sputnik. Y entonces, la experiencia con esas vacunas en particular es más complicada porque los países en donde se está poniendo son países de tercer mundo o países que no son de primer mundo y no hay tanta secuenciación y entonces no sabemos cómo funcionan tan bien, ¿no? Entonces, esa falta de información que tenemos porque esas vacunas no se usan en lugares donde se está monitorizando, como tú dices, en el Reino Unido es impresionante la cantidad de secuenciación que se lleva a cabo. Eso, pues, nos quita información, ¿no? Igual, mi preocupación con CanSino es esa. Conforme va pasando el tiempo, la gente está apalicada y se está poniendo otras vacunas. ¿Cómo vamos a lograr saber la verdadera eficacia de esa vacuna si los protocolos se están rompiendo porque la gente ya no quiere esperar más? Sin duda. Oye, Paco, ¿y por qué un joven se debe de vacunar? O sea, estás hablando que tienes ahorita jóvenes internados en el hospital y estábamos hablando de cómo está esta parte de la epidemia se está tornando más a una epidemia más en jóvenes, en niños. ¿Cómo proteger a los niños y por qué se deben de vacunar los jóvenes? José Pris ya autorizó Pfizer para mayores de 12 años. Yo espero que empiecen a poderlas hacer accesibles a los jóvenes. Mira, por tres razones. Primero, porque los jóvenes les van mucho mejor que a los adultos mayores, pero no sabes si vas a ser ese desafortunado joven al que no le vaya bien. Esa es una. Te puedes enfermar y te puede ir mal. Entonces, es jugar pues al azar. La segunda es porque si tú no te vacunas, te puedes infectar y puedes contagiar a gente que sea vulnerable. Y la tercera, estamos viendo que uno de los problemas que tenemos con esto es la replicación. Mientras más vacunada esté la población, menos replicación hay. Si hay menos replicación, inmediatamente las infecciones van a disminuir e inmediatamente la posibilidad de variantes, que es el tema de hoy, va a disminuir. Entonces, jóvenes, vacúnense. No se van a quedar estériles. Ya se demostró que esto no, el RNA mensajero no entra nunca al núcleo. Olvidémonos de los efectos colaterales. Son realmente muy, muy pocos. Son vacunas muy seguras. Es realmente el que entienda la biotecnología de lo que ha hecho el mundo científico hoy es asombroso. Y en lugar de creerla, en lugar de aceptar que realmente qué bien trabajó la ciencia, pues la ponemos en duda cuando es lo que nos está sacando adelante. Oye, Paco, ¿y qué opinas de que los jóvenes se vacunen también? Porque pueden tener secuelas. Estamos viendo secuelas en jóvenes. El famoso COVID largo o post-COVID, hemos visto que en gente asintomática puede tener problemas neurológicos, alteraciones que tampoco conocemos del todo bien, fatiga persistente. Este punto es muy importante, Carlos. Creo que también es otra razón, lo pondría como el cuarto en lugar de los tres que te dije. El cuarto es que existe un COVID prolongado y que no sabes si vas a ser de esas personas que tengan un COVID prolongado. Vamos a tener que desarrollar clínicas para atención de pacientes post-COVID. es algo que se va a necesitar entender mejor la cuestión psicosomática porque también el factor emocional en pacientes que han estado graves es muy serio, es muy importante. Pero incluso en asintomáticos, Paco, hemos visto nosotros que estamos siguiendo las secuelas de COVID, hemos visto secuelas de COVID en personas que nunca supieron que tuvieron el virus, o sea, secuelas en asintomáticos, personas con problemas pulmonares, diabetes, desarrollada por COVID y que nunca supieron que ni siquiera tenían COVID. Entonces, una vacuna pues te evita también tener COVID asintomático, sin lugar a duda. Hay veces que te preguntan, oye, si soy hipertenso y soy diabético y tengo luego mucha debilidad en mi sistema inmune, ¿me debería de vacunar? Pues ese es el primero que se debe de vacunar porque si te da COVID te va a ir muy mal. Vacunate porque tú eres el que tiene comorbilidades, el primero que debería estar vacunado. Claro. Y la vacuna no es de que va a evitar una infección, pero sí va a bajar tu riesgo dramáticamente de infectarte. ¿Y qué opinas de las vacunas en niños, Paco? Mira, hay que entender que porque la gente tiene miedo, ahora tiene esta tendencia de, ¿y por qué dejaron a los niños al último? Primero es porque afortunadamente a los niños menores de 17 años les da bastante bien cuando les da COVID. en la mayoría de los casos es 0.07, pero existe el 0.07 en donde pueden tener un Kawasaki o una enfermedad inflamatoria multisistémica, pueden tener algunas neumonías, hemos tenido pacientes con neumonía, niños, entonces, los dejamos hasta el último, ¿por qué? Porque es una población que no está muy afectada y así nos daba tiempo de conocer, pues, ¿cuáles serán los efectos de las vacunas? Ahora sabemos que las vacunas son muy buenas. Los niños se vacunan por naturaleza más que ningún otro grupo de edad. Entonces, no le tengamos miedo. Es como decir, es que yo no quiero poner cubrebocas a mi niño porque ¿qué tal si se asfixia? A ver, no se va asfixiar. Tú platicaste de los estudios que han hecho con niños de seis meses en donde les ponen cubrebocas, les miden oxigenación, les miden CO2 y no pasa absolutamente nada. Entonces, quítate esos fantasmas, vacuna a tu hijo, yo creo que es la única forma como podemos lograr salir de esta pandemia. Paco, ¿cuál es la pregunta que más recibes por tus chats y tus múltiples redes sociales? Pues es, si me vacuné con CanSino o me vacuné con Sinovac, ¿me tengo que poner un refuerzo de otra? Y la realidad es que no sé, ojalá y tuviéramos la información. ¿Qué pena no tener esos datos y qué pena no tener la información para poder decir sí o no o no? Tenemos que tener la información porque si no estamos improvisando y creo que es algo que se ha hecho mucho en México, improvisar y no podemos caer en la tentación también de nosotros empezar a improvisar porque si no esto se vuelve caótico. Eso y la tercera dosis de una vacuna Pfizer que es excelente la vacuna. Ese es el tipo de chats. El otro es vacuno a mis niños, o sea, afortunadamente mis dos hijas están vacunadas, viven en el extranjero y las vacunaron, pero las dos se morían de ganas de que se vacunaran. Es decir, y no tengo miedo de no tener nietos, estoy seguro que voy a tener nietos. Entonces, vamos. No, bueno, y además los niños pueden ser transmisores, los niños pueden propagar el virus en sus casas, pero también salió un estudio muy interesante que decía que la mejor forma de proteger a los niños es que los adultos se vacunen porque ahorita como no hay las vacunas todavía autorizadas para los chiquitos y como sabemos que las mayores transmisiones se hacen en casa, para proteger a nuestros niños hay que vacunarnos los adultos que ya podemos vacunarnos, así que es la mejor forma de proteger a los niños y además el cubrebocas. Yo cuando hablo con niños, Paco, les digo que los cubrebocas son como calzones, hay que salir de casa con ellos, usar uno que te quede bien, lavarlo todos los días y no prestárselo a nadie y el cubrebocas es parte de la higiene, entonces ya se quedó. Para mi manera de ver, te digo algo, Carol, para mí es mucho más incómodo poner una corbata ya en la actualidad que usar mi cubrebocas. Es decir, la corbata te molesta, te agita, es ponerte un cubrebocas y tú usabas una corbata ¿por qué? Porque era parte del uniforme. Si algo bueno ha dejado la pandemia es que usó uniformes quirúrgicos, pero el cubrebocas no por boca, aquí lo usamos ocho, diez horas y no me siento que me haga menos ni que esté con menos capacidad, usemos el cubrebocas. Al contrario, claro. Y bueno, pues ya para terminar, Paco, ¿cómo podemos seguir viviendo y coexistiendo con el virus? Porque fíjate, al principio de la pandemia como que no sabíamos bien cómo se transmitía, cómo venía todo esto y con este pánico que nos entró a todos, sin duda, nuestra respuesta humana fue protegernos en casa, quedarnos en casa, que esto ahorita ya no es sostenible. Los niños requieren ir al de colegio, los negocios requieren abrir, el virus pues todavía no ha terminado, va para un ratote más. ¿Cómo podemos coexistir, seguir existiendo nosotros, paralelos y en convivencia sana con el virus? Mira, yo te diría esta analogía. ¿Cómo evitar que tengas un accidente en tu coche? Bueno, uno, checa el coche que esté bien, ponte el cinturón de seguridad, sigue las normas de tránsito y seguramente las posibilidades de que tengas un accidente van a ser muy bajas, no están exentas, igual con COVID. Ya sabemos que el cubrebocas te protege, que el estar en áreas abiertas te protege, que el evitar lugares aglomerados te protege, entonces, vamos a tener que regresar a la escuela, el riesgo va a estar ahí, pero también tiene riesgo que subas a tu hijo al coche y tengan un accidente, todo en la vida es un riesgo. Lo que hemos aprendido de COVID en este tiempo es mucho, las vacunas, pues, ponte la vacuna, porque eso evita, blinda tu coche. Si estamos hablando de ese ejemplo, ¿cuál sería? Pues tener un coche súper blindado en donde aunque te choque alguien que no tiene, pues no te va a pasar nada porque a lo mejor aboya el coche, pero no va a producir ningún daño. Es ese ejemplo del coche, hay que tenerlo acá en la mente. No podemos dejar de salir, de usar el coche, no hay manera y tenemos que transportar a nuestros hijos en el coche. Igual, hay que proteger el coche para que no tengamos un accidente. Por eso, el regreso a clases sí se puede, porque además se ha visto en otros países, ¿no Paco? ¿Qué opinas de eso? A ver, el daño psicoemocional que están teniendo los niños es muy grande. Estamos perdiendo en educación, estamos perdiendo en un grupo de edad que no está socializando. Es muy importante que regresemos a los niños a la escuela. Ahora, entiendo, ¿hay miedo? Sí, vamos a tomar las medidas para que ese miedo disminuya. Y otra vez, exhorto a que haya más vacunación. Cuatrocientos mil dosis que se aplicaron ayer, muy buenas, pero necesitamos más de eso. Y para eso necesitan más ayuda. Y estamos todos dispuestos a ayudar. Nadie creo que ahora con algo de ética tome las vacunas como algo lucrativo. Tenemos que salir de esto. Entonces, si nos dan la oportunidad, vamos a demostrar que podemos ayudar y vacunar a muchos más para que en agosto que regresemos al colegio, pues haya más vacunados y estemos más tranquilos. Paco, antes de acabar, quiero nada más hacerte una pregunta. ¿Cómo ves este brote que estamos viendo en la República Mexicana, en México? ¿Cómo lo ves? Y más siendo una especie de antesala del invierno, del otoño y el invierno. ¿Cómo ves esta ola? Digo, ya sé que perdimos la capacidad de predecir hace mucho, pero... Mira, estamos viviendo un repunte y varios mensajes interesantes. ¿En dónde empiezan los repuntes? En los lugares turísticos. Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, son zonas turísticas en donde hay un gran movimiento y evidentemente hay falta de uso de medidas preventivas. México nunca cerró fronteras, eso ya lo sabemos y en muchos lugares creen que venir a México es estar de vacaciones y no poder usar el cubrebocas o no usar ninguna medida preventiva. Ese es un mensaje. Segundo es, me ha llamado la atención que el número de casos no sea mayor. ¿Por qué? Pues porque las vacunas funcionan y en los adultos han funcionado. Pero, también ponen en evidencia a los jóvenes. Ha sido muy triste porque los jóvenes en mayo decidieron que se había acabado el COVID junto con las vespertinas dijeron hay que hacer graduaciones, hay que hacer fiestas, hay que celebrar que se terminaron las vespertinas y veamos lo que está pasando. La pandemia no se ha terminado, el mensaje tiene que ser muy claro. La pandemia sigue y depende de nosotros que este repunte que tengamos no sea mayor. De 1.100 casos que llegamos a tener, ayer tuvimos 5.000, cinco veces más. Entonces, ¿qué tan alto va a ser? No lo sé, espero que sea poco, pero vuelvo a insistir, un nuevo repunte grande. En México sería terrible, el sistema de salud cansado, sin recursos, sin las camas, ni siquiera las que no servían disponibles. Un repunte sería muy grave. Ahorita, cuidémonos un poco más, estamos a punto de vencer, es como si estás llegando ya a la orilla y te quieres echar para atrás. Echarle ganas, Paco, porque sí, sí nos falta un poco y nos falta librar también el otoño, el invierno, que esperemos que tampoco tengamos la sindemia con influenza, esperemos también estar protegidos de influenza y poder pasarlo con una proporción de vacunados, completamente vacunados en México, importante y con el gran reto del regreso al colegio de los niños. Los comercios han regresado a sus actividades y lo han logrado, digamos, mal, bien, lo han hecho, se ha hecho, pues quizás es momento de ver cómo sí hacer que los niños regresen al colegio, pero no es nada más el abrir, sino hay que ver las formas correctas de abrir que minimicen los casos y ojo, creo que eso es importante, Paco, porque ninguna medida de lo que estamos haciendo en el mundo occidental habla de eliminación, todas las medidas que estamos haciendo en el mundo occidental habla de minimizar casos, no eliminar, que no nos sorprenda cuando existe un caso en un entorno donde no estamos eliminando al virus, ¿no? De acuerdo, pero la única forma de disminuir esa poca cantidad de casos esporádicos es vacunando y mantener las medidas preventivas. Si eso lo logramos, vamos a ir disminuyendo y vamos a regresar a tener una vida bastante normal que espero que en un futuro usemos cubrebocas todos los inviernos porque la cantidad de casos de influenza que tuvimos este año fue bajísima. ¿Por qué? Porque usamos cubrebocas. Ojalá en el invierno así como usamos un abrigo, usemos cubrebocas. Y pues abrir ventanas y Paco, algo más que quieras añadir. Nada, un placer. Creo que tu mensaje ese me llegó mucho al que dices a lo mejor no necesitamos más dosis de vacuna. Podría ser de qué depende de que los vacunados sigan usando cubrebocas, de los no vacunados se vacunen y de que nos cuidemos unos a otros. Es la enfermedad de la solidaridad. Entengámoslos de una vez. Nos están poniendo a nosotros la posibilidad de hacerlo. Los niños, ahora les vamos a dar a ellos una tarea muy importante. Los vamos a ser partícipes de la pandemia. ¿Cómo? Usa cubrebocas, cuida a tu familia. Ellos se van a sentir seguros de que están haciendo algo para que el mundo esté mejor. Nada más han recibido órdenes hasta ahorita. Hagámoslos parte de esta solución para lograr erradicar el COVID. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Paco, un placer como siempre platicar contigo, aprender de ti y seguir de la mano y estaremos pendientes para ver cómo va la evolución, esperemos que Delta pueda frenarse y eventualmente podamos entender realmente que usar un cubrebocas sí es una herramienta que te puede salvar la vida junto con la vacuna porque todo suma, todo lo que podamos hacer para protegernos suma porque ninguna medida es 100%. Piensen en el ejemplo del coche, todo tiene riesgo. Si te pones una vacuna, el coche está blindado, si usas cubrebocas, trae cinturón de seguridad, va siguiendo las reglas, no te va a pasar nada hagamos eso y igual, Carol, es un placer siempre estar contigo y aprendo de ti, es increíble cómo la cantidad de información que manejas es maravillosa y pues bueno, la verdad es que seguimos en esto juntos, creo que lo que hacemos es únicamente tratar de dar información útil a la gente, es nuestro deber, lo sentimos como parte de nuestra obligación como profesionistas y pues nos da mucho gusto que funcione, entonces hay que seguirle. Hay que seguirle y aquí estaremos pendientes, Paco, un abrazo a distancia y muchas gracias a todos, gracias por sus preguntas también. Gracias. 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 Gracias.